Hola, hola mis queridísimos padermizados, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bien, estamos aquí en el Paladins, nos encontramos con Fernando Y hoy estamos aquí para cumplir uno de los retos más violentos que hay, o bueno, que están en el pase de batalla Que es de proteger 60.000... Cuidado, eso De proteger 60.000 de daño Y también, pues como nos encontramos ya en el tier número 3, tenemos también el reto de proteger lo que viene siendo 75.000 de daño Cosa que eso está muy, muy complicado Pero bueno, yo tengo fe de que el día de hoy lo vamos a hacer con el grandísimo Fernando Ahí ya hemos cargado 3 veces el escudo, eso es algo genial Ya que pues con el escudo es con el que vamos a hacer las protecciones en el día de hoy Vamos a ver como nos termina de ir Tenemos pues de momento como support a lo que viene siendo furia Pero pues ya se la han cargado, así que no sé cómo nos vaya, no sé cómo nos vaya chicos, literalmente Aparte de eso, pues la partida ya había empezado hace un ratico Pero pues como no es raro, el paladín me crashó y me botó el típico error del Unreal, es por eso que me aparece así cada vez que salimos Pero, 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 pues yo tengo esperanza de que la vamos a alcanzar a lograr Vamos a ver Vamos a ver si de pronto logramos proteger esos 60.000 de daño Importante los 60.000 Si logramos a los 75.000 de daño, pues una maravilla, les cuento Pero si no, pues, no hay lío, eh ¡No! ¡Lol! ¡Oh, joder! Bueno, hay algo que me hicieran de daño ¡Lol! ¡Venga! Bien, me coloqué en un principio pues lo que iba haciendo el Cronos Para reducir un poco lo que viene siendo la recarga de las habilidades Ahora me va a colocar lo que viene siendo el Ancora para hacer un poco más de protección Vamos a ver, eh, bueno, no para hacer un poco más de protección Para protegerme a mí mismo de que no me bajen como tan rápidamente Vamos, Furia, necesito que me ayudes Necesito de tu ayuda Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A mí todavía me cuesta creer como carajos este dragón, eh Puede caminar con solo dos patitas Le faltan las otras dos Ok, pero bueno Así es Paladin, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a darla toda Ya que pues ahora sí como tal empezamos lo que viene siendo la captura del punto Ya que antes habíamos omitido esto Pues por cuestiones de que Paladin se había crashado Entonces ahora sí que la tenemos Vamos a ver como nos termina de ir De momento Furia no nos está curando Un carajo Vamos Furia, curame Hubiera sido más genial Donde en vez de ser Furia Hubiera sido, no sé Una series o algún otro support diferente Bueno, menos Grover Eh, perdón, Grock Grock como support es un asco La verdad Pero, 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 pero Pues bueno, no hay lío, eh Vamos chicos Tenemos que proteger un chorrero de daño Son 60.000 Cosa que pues es difícil Aunque nuestro escudo Protege bastante, eh ¿Cuánto resiste nuestro escudo? Eh, lo que da es 8.000 de daño Durante 10 segundos Pero como le tenemos la carta O bueno, el talento De... ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el talento A ver, aquí lo tengo El de llama de Zeus Que la protección es infinita O bueno, el escudo como tal Es infinito Es un escudo super mega extra Ultra mega Super genial Es algo de maravilla Así que, venga Cada vez que nos derrumben el escudo Pues ahí son 8.000 Que nos va a resistir Es decir Por cada derrota ¡Mira! Hemos conseguido La de 60.000 En solitario Tío, no me la creo Bien, 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 bien Vamos por el super bonus extra Chicos Vamos por el super bonus extra Vamos a colocarnos Un rejuvenecer Para las series Digo, para... Furia Para furia, para furia Es que, ya les digo Cada que nos eliminen Nuestro escudito Son 8.000 Que ahí nos están haciendo Entonces, imagínate Necesito colocar Más escudos Pues... Para que esto sea Ultra mega Hiper Extra genial No, no, no Alcancé al segundo escudo Vamos, vamos, vamos Necesito revivir rápido Chicos Aguanten Ese carro Sean tanques De momento Quiero, quiero, quiero Quiero hacerme La de los 75.000 Quiero hacerme De una vez Esos 75.000 Eh Quiero hacerme Los 75.000 No voy a... ¡Bien! Chicos ¡Doble bonus! ¡Genial! Hemos hecho Dos En una sola Perdimos la partida No me importa Me vale Un carajo Pero hemos Hemos logrado El primero Que fue 60.000 De protección En daño Y el segundo Que fueron 75.000 De protección En daño Vamos a ver Cuanta protección Realmente hicimos En general Porque creo que Podríamos haber hecho Hasta 80.000 De protección Y es que ya les digo Con ese Talento Estuvo Más que genial ¿Por qué? Porque Pues Teníamos El escudo Ilimitado Es decir Hasta que no se nos agotara O hasta que Digo Hasta que no se nos agotara No Hasta que no lo derrumbaran No perdíamos El escudo No era por si Se nos agotaba Y mira que Alcanzamos a subir Al nivel 22 Del pase de batalla Mejor de su clase Este se hizo Bueno No No pone protección Vamos aquí En el marcador Si nos dice Protección Mitigación De daño Ahí está 88.060 De mitigación Es decir Hicimos una protección De 88.000 Con el Fernando Estuvo Muy Increíble Bueno pues Nos eliminaron 8 veces No hicimos Ninguna asistencia Tampoco hicimos Ninguna eliminación Pero pues Estuvo bueno Estuvo tremendo Porque por lo menos Hicimos Esos dos Eh Desafíos Ahí está Protege 75.000 Protege 60.000 En una sola partida Aparte de que Conseguimos Pues dos potenciadores De pase de batalla En el equipo Pues por lo que Hemos subido A nivel 22 En el pase de batalla Vamos a ahorrar Esas notificaciones Vamos a mirar El pase de batalla Vamos a ver Que premio Se nos viene ahorita Y bueno Vienen 25.000 De oro No está nada mal No está nada mal La verdad Para recuperar Lo que viene siendo El oro invertido Para Koga Vale Si tenemos Un poquito menos Es por lo que Me he comprado Varios slots Va bien El número 3 De los sprites En el número 2 De las emociones Eso cuesta El primero El primero De cada cual De los dos Tanto para sprites Como para emociones Cuesta 50 El segundo 100 El tercero 150 Y me imagino yo Que el cuarto vale 200 Entonces imagínate Desbloquear los 8 Cuanto oro No nos va a costar Pero bueno Pues para los que Tienen mucho tiempo Tienen muchísimos Millones de oro Pues es como que Así Y ya A la semana Lo recuperan Pero bueno Yo que casi No lo juego Tan consecutivamente Pues es un poco Más Demoradito Hacer oro Mira Ahí está Protege 60.000 En una partida Solitaria Protege 75.000 En una partida Solitaria Les voy a ser Muy sinceros Chicos En un principio Habíamos hecho Lo que iba siendo El reto De curar A 4 jugadores Diferentes Dentro de 10 segundos Lo hicimos En la primera Eso fue Ni siquiera Empezando partida Lo hicimos Con la serie Ya ahorita Les muestro Como lo hicimos No lo coloque Porque Bueno Literalmente Lo habíamos grabado Pero ya cuando Estaba en el proceso De arreglarlo De procesarlo De editarlo Pues me lleve La sorpresa De que el audio De mi voz Estaba Completamente Dañada La pista Por la cual Pues volver a hacer Ese desafío Es imposible Por lo que Como el juego Es online No nos queda No nos queda Algún backup Ni algo Que uno diga Bueno Si esto Ya no Entonces Vamos a recuperarlo Como estaba Antes Para volverlo A realizar No Ya lo que se hizo Se hizo Y ya quedó así Pero pues si les quería Comentar Que antes De hacer Este Pues hicimos Este Que lo íbamos A colocar Pero pues Por problemas De grabación No se pudo Y dije yo Venga Pues era Como el principio Pero siempre Se escuchaba Muy feo Y yo dije No tampoco Vamos a subir Algo que se oiga Fatal Vamos a subir Cosas buenas Verdad Entonces por eso No lo he colocado Pero pues les voy a mostrar Así de rapidez A como fue que lo hicimos Con series Y utilice Lo que viene siendo De la habilidad Bueno De los talentos Lo que viene siendo El vacío Que cura todos los aliados Dentro de 50 pies Un 50% De valor de curación Cosa que eso es Increíble Porque la restaura De almas Se esparce Entre todos los aliados Que se encuentren En ese mismo rango Al igual Que pues se los recomiendo Si están pensando En sacar De forma rápida Lo que viene siendo El desafío De que toca curar 900 mil Entre partidas Por ejemplo Con esta series Yo por partida Más o menos Por muy mal que me vaya Me estoy sacando 75 mil Por muy bien Que me vaya Unos 95 mil De curación Entonces Imagínate Por eso es que Pues no lo he terminado Porque No sé Casi no No la juego Y me pongo a hacer Más que nada Lo que viene siendo Las misiones Para poder incrementar Más rápido El nivel del pase De batalla Entonces pues Allí Pero ya casi Ya casi Ya casi Cuando estemos A punto de finalizarla Pues hacemos Entonces Ese reto Ese desafío Y pues bien Mis queridísimos Parmisados Como tal Espero les haya gustado Este pequeño reto Un 2 en 1 Es mejor Que una promoción De tu supermercado Esto estuvo increíble Porque no tuviste Que pagar Absolutamente Nada No me enteras No me enteras Pero si Estuvo muy 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 genial En un principio Pensé que no lo íbamos a lograr Porque pues Empezamos la partida Y Swash Se me creció el paladín Y yo dije No No puedo creerlo Que no se que Y mira que empezamos Ya cuando el punto Se había perdido Y yo No Esto ya no se va a poder Vamos a tener que jugarla Nuevamente Que no se que Y mira En una partida Alcanzamos a hacer Los 2 desafíos Wow No me la puedo creer No me la creo Y bueno Tenía pensado hacerla Con Khan Muchos me la habían recomendado Que no Que ese es mejor Que para el reto Que no se que Pues por lo que Él tiene también El escudo De forma ilimitada Aunque pues Fernando Sin ese talento No lo tendríamos ilimitado Es decir Sin ese talento Como tal Pues el escudo Tiene cierto límite De duración O hasta que lo destruyan Pero con el talento Pues solamente Es hasta que lo destruyan Y ese límite De duración Pues se nos elimina Lo cual Es fenomenal Es muy 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 increíble Porque así sabemos Que bueno Cada vez que nos lo destruyan Pues ahí Hemos acumulado 8000 de daño Entonces Hagan las cuentas Cuantas veces Tenemos que sacar El escudo Y que nos lo destruyan Tantas veces Puede que no fuera Una buena partida Pero por lo menos Hicimos el desafío Que era lo que queríamos Como tal Mis queridísimos Permisos Pues si les gustó No olviden regalarme Un like Suscríbete al canal Si quieres que hagamos Algún otro reto Diferente Pues también Lo puedes dejar Allí En la cajita De los comentarios Hasta el momento Vamos en el tier 3 Nos faltan Un montonón De tiers Por lo cual Vienen muchísimos 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 Gameplay De retos Pon en la cajita De los comentarios Que reto Quieres que hagamos De siguiente Obviamente Exceptuando Lo que viene siendo La cura Y lo que viene siendo Mente Mantente en ir Ancestral Por 52 segundos Que es con el De vacua Pero pues Por lo que Siempre se demora Un poquito Es que son Varias partidas Las que toca Estar jugando Por ejemplo De momento Se podría sacar Lo que viene siendo El juego A 4 partidas De matanza Alcanza A 4 jugadores Con aluvión Que es la ulti De Víctor Por ejemplo Bueno Este no tengo Ni la más remota idea De como carajos Hacerlo He estado buscando Creo que es con El Eres un dios O algo así No me acuerdo Muy bien Como es que era Ese Ese Desafío La verdad Elimina 50 objetivos Como Koga Se puede Intentar Realizar Claro que si Juega 10 Bueno Obviamente Son 10 partidas Entonces Tampoco De pronto Cuando falte Una sola partida Pues ahí lo hacemos Porque pues Es entendible Y nos queda Lo que viene siendo Elimina A un jugador Con caída Devastadora Y pues bien Deja entonces Abajito En la caja De los comentarios ¿Cuál quieres Que hagamos? Vamos a ver Entre cuantos Sacamos Lo que viene siendo El tier Número 3 Nos falta esto Apenas empezamos El tier 3 Perdón Vamos a ver Cuanto nos demoramos En sacar el 4 Espero que sea Lo más rápido Espero volar Para poder sacar Esos tiers Y tener Muchos 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 Más desafíos Y pues bien Como tal Pues ya les había dicho Si te gustó No olvides regalarme Un like Y suscríbete al canal Recuerda que pues Si es la primera vez Deberías de activar Lo que viene siendo La campanita De notificaciones Pues para que Youtube te avise Cada vez que subamos Gameplay nuevo Y pues bien Ahora si yo los dejo Nos vemos Chao Chao Si quieres ver otro gameplay Aquí te recomiendo Otro 2 Que son Buenísimos No olvides Suscribirte Al canal Para estar al tanto De nuevos videos Hasta la próxima